Son las 7 y 33 de la mañana, estimados oyentes de Salud para Todos. Continuamos aquí como todos los sábados de 7 a 8 de la mañana. En esta primera parte después hemos escuchado claramente la importancia de la lactancia materna. Y un datito más acerca de ello, nos comentaba Salida Alvarado, nutricionista del CISOL, que el 30% de los niños y niñas en nuestro país, alrededor de 150.000 niños, porque nacen casi medio millón de niños por año en el Perú, no estarían teniendo lactancia materna sino estos productos sucedáneos. Es una cifra bien alta, 150.000 niños. Y según la Organización Mundial de la Salud, en la mayoría de países de América Latina y el Caribe, más del 60% de lactantes ya no son alimentados con leche materna hasta el sexto mes. Entonces son situaciones realmente complejas en las cuales debemos poner mucho énfasis porque son fundamentales para el desarrollo de los niños y niñas futuros jóvenes y adultos de nuestro mundo. Y lo otro que comentarles antes de conversar con la directora del Hospital del CISOL de Magdalena, Magdalena es lo siguiente, el CISOL ha firmado convenios de intercambio prestacional con el Seguro Integral de Salud y con el E-Salud. El del Seguro Integral de Salud ya está funcionando, de ello también vamos a conversar con la directora del Hospital de Magdalena. Y el de E-Salud ya está firmado y está en camino. Y los hospitales del CISOL que atenderán a los asegurados de E-Salud son los de Puente Piedra, el de Metro Uni en el RIMAC, Magdalena, San Juan de Lurigancho, Cámaná, Surquillo, La Victoria y Mirones. 7 y 34 de la mañana. 7 y 35 y ahora sí vamos a conversar acerca de la gestión y los alcances de un hospital de la solidaridad del CISOL. La semana pasada conversamos sobre el Hospital del Girón, Cámaná y ahora vamos a conversar sobre el Hospital del CISOL de Magdalena. Y por ello estamos con la doctora Sofía Ishizaki, directora médica del Hospital del CISOL de Magdalena. Muy buenos días, doctora Sofía. ¿Cómo es usted? Gracias por venir tan temprano. Buenos días. Cuéntenos un poco, por favor, acerca del Hospital del CISOL de Magdalena. ¿Cuántos pacientes recibe por jornada? ¿Cuáles son las especialidades? ¿Cuáles son sus prioridades en calidad? Etcétera, etcétera. Bueno, en el CISOL de Magdalena estamos atendiendo ya tres años para la comunidad de Magdalena, tanto Pueblo Libre como San Miguel, que son nuestros principales visitantes. La mayoría es vecinos de estas zonas. De estas zonas, así es. En cuanto a las atenciones, estamos brindando también, como usted mencionó, atenciones a los asegurados al CIS. Este número se está incrementando con el transcurso de los meses, presentando alrededor de este último periodo de 15 días, mil atenciones. Mil atenciones, por todo el tema de la huelga debe ser y todo ello. Y en general, ¿cuánto es lo que tienen ustedes de atenciones con CIS o sin CIS en promedio, digamos, diario? En promedio, diario, tendremos unas 5.000 a 6.000 atenciones. 6.000 atenciones. Que no son 6.000 personas, ¿no es cierto? No, no es así. Que ¿cuántas personas serán? ¿Un tercio o 2.000 quizás? Sí. Más o menos. Sí, así es. ¿Y cuáles son las especialidades que tienen mayor demanda en el CISOL de Magdalena? Los servicios de cardiología, el servicio de otorrinolaringología son los que mayor demanda tienen en cuanto a especialidades difíciles de encontrar en otros centros de salud. Al igual, tiene el mayor número de demanda los pacientes para medicina, pediatría, ¿no? Pediatría, lo que tiene que ver con todos los chicos. Y en este tiempo, en estos tres años, ¿cómo ha ido mejorando? ¿Cómo ha ido tratando de tener mejor calidad este hospital, uno de los del CISOL, el de Magdalena, exclusivamente? Incrementando las especialidades y mayor comunicación con la comunidad, ¿no? Tenemos un convenio con la Municipalidad de Magdalena, en el cual se trabaja coordinadamente con la Unidad de Sanidad de la Municipalidad. Ah, ya. ¿Y qué consiste? Es interesante. ¿En qué consiste ese convenio, ese trabajo conjunto con la Unidad de Sanidad? Por ejemplo, este mes de agosto hay una campaña de salud, el 25, el domingo 25, ¿no? En el cual vamos a colaborar con especialidades a la municipalidad. Es una atención gratuita que se va a brindar de 8 a 1, el sitio por fijar, y lo va a estar dando a conocer la misma Municipalidad de Magdalena, ¿no? Ok, entonces qué interesante porque de eso se trata justamente, ¿no? De que hay articulación entre estas municipalidades de los distritos donde están los hospitales de la solidaria. ¿Y qué reflexión? ¿Desde cuándo, Sofía, estás al frente de la Dirección Médica del Hospital de Magdalena? Desde abril de este año. Desde abril de este año. Y en ese trayecto de estos meses, 4 o 5 meses, como directora, como médica, como profesional de la salud, ¿qué reflexiones te deja conducir una institución de salud? Bueno, siempre agradeciendo al equipo de salud, ¿no? Tanto personal asistencial como administrativo que apoyan a la labor de gestión, ¿no? Sin ellos no se podría lograr muchos objetivos. Entre las innovaciones que se está realizando, pues mayor contacto con el paciente, mejorar los procesos también de flujo, ¿no? Para que el paciente esté mayor informado y evitar confusiones o malestar a estos mismos. ¿Hay alguna manera de que los pacientes puedan expresar su insatisfacción o sugerir o se piensa en implementar algún tipo de estos canales, como tú mencionabas? En todos los ISOL tenemos implementado lo que es el libro de reclamaciones. ¿Y funciona? ¿Lo llenan? Claro, los pacientes solicitan el libro de reclamaciones y ahí colocan su reclamo, ¿no? También contamos en los ISOL con el buzón de sugerencias, que también es revisado y analizado respectivamente para captar las opiniones, sugerencias o quejas de algunos pacientes. Entonces, estas dos cosas están funcionando, el buzón de sugerencias y el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones tenemos uno físico en el mismo establecimiento y hay también uno virtual a través de la página web. Ok. Y dime, ¿qué es lo que más aparece en estos dos canales, tanto el buzón como el libro de reclamaciones? ¿Cuál es el énfasis que ponen los usuarios? Sí, mayor información. ¿En qué sentido? Ellos requieren una información un poco más detallada o personalizada, ¿no? Que eso se podría mejorar aumentando el personal de informes. Ya. Porque como usted sabrá, la demanda es alta y sobre todo en horas puntas, como son 8 de la mañana, 9 de la mañana o en el segundo turno de la tarde, 2, 3 de la tarde, hay una mayor demanda de los pacientes por saber qué especialidad, tarifarios y de repente ahí nos falta un poco mejorar el número de recursos humanos y bien capacitados para brindar una información precisa, ¿no? O orientar hasta el final del proceso al paciente, ¿no? Muchos de los pacientes de Magdalena son adultos mayores por la zona de ubicación. Sí, Magdalena tiene un porcentaje alto de adultos mayores, ¿no? Sí, había escuchado eso en relación a otros servicios de salud. ¿Y cuántos profesionales de la salud, cuántos médicos o enfermeras, etcétera, tienes a tu cargo en todo el establecimiento? El personal propio está entre 40 personas, lo que son personal de apoyo, ¿no? Enfermeras, técnicos en enfermería, personal administrativo. El staff de médicos sí es mayor por el número de médicos por cada servicio. Ya. No tenemos un médico todos los días, todos los turnos, sino de manera rotativa, hacen dos turnos, tres turnos a la semana, por lo cual se aumenta este número de recursos humanos en hospital. Ajá, entonces tiene un sistema que van ellos rotando, claro, con sus otras obligaciones que tienen que cumplir. Y de ahora en adelante, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Qué proyectos son los que el CISOL de Magdalena tiene sobre la mesa y está en estudio o está implementando ya en estos momentos? Bueno, ahorita lo primordial es este convenio con el salud, ¿no? Por lo cual se está implementando la mejoría de los procesos de calidad, implementar también los mayores turnos a las especialidades con mayor demanda para los asegurados, ¿no? Como son los servicios de cardiología, neumología, pediatría, que a veces se saturan en otros sistemas de salud, ¿no? Bueno, entonces, pero claro, de hecho ya muchos de los que son asegurados vienen atendiéndose, lo que pasa es que ahora ya va a ser sin el gasto que ellos van a tener que realizar, porque eso ya va a estar a cargo del convenio entre ambas instituciones. Bueno, les vamos a hacer entonces la última pausa del día de hoy, son las 7 y 43 de la mañana y volvemos para seguir conversando con la doctora Sofía Ishizaki, directora médica del Hospital del CISOL de Magdalena, acerca de justamente los alcances de este hospital de la red del CISOL en nuestra ciudad. 7 y 43, volvemos en un instante.